¿Qué es el retroceso de los derechos de las personas de los sectores LGBTI? Porque en nuestro país siguen existiendo serias y graves violaciones a los derechos humanos de las personas pertenecientes a estos sectores. Lo más grave de esta situación de los derechos de las personas de los sectores LGBTI es que estas violaciones cuentan con la aprobación social, con cierta, digamos, complicidad social. Diría que existen unas violencias que se presentan en los departamentos, en las regiones, en los municipios, que para nosotros acá, por ejemplo, en Bogotá son invisibles. De tal manera que existen unas violaciones graves a los derechos de estas personas en torno, por ejemplo, a los derechos de las personas en las cárceles, a las personas que requieren tratamiento y que poseen VIH o SIDA, a la violencia policial hacia las personas trans, los homicidios, las transgresiones, el hostigamiento, entre otras cosas. Y la patologización de las personas trans, sobre todo en ese caso. La marcha de la diversidad creo que ha permitido y ha ofrecido unas grandes reivindicaciones en nuestro país. Desde el 82 que se realizó la primera marcha y que se retomaron en el 97 hasta la fecha, siguen dando una muestra para mí. Lo primero es de visibilidad. Creo que la visibilidad es muy importante para un sector y para unas personas que han sido históricamente, digamos, vulneradas, invisibilizadas, que no existen como sujetos de derecho. El activismo a través de la marcha es uno de los grandes, digamos, resultados y logros de la marcha de la diversidad. Es un espacio, un día en todo el año en donde estas personas tienen la posibilidad de ser, de existir, de, si es posible, educar en la diversidad.